Música Hola amigos, bienvenidos a nuestro vuelto aquí en Bruselas Capital. Hoy tengo una buena noticia para ustedes. Hace un mes más o menos atrás hicimos un vídeo polinizando los calabacines serpientes. Hoy día tengo una buena noticia porque para todos ustedes vamos a cosechar los calabacines serpientes que hemos polinizado hace un mes atrás. La verdad es que estoy sorprendido de ver tanta belleza que a vosotros también les va a causar admiración de ver este tipo de calabacín serpiente. Para mí es un honor grandísimo estar aquí y ver esta belleza que tenemos aquí. Como podéis ver, a ver si la cámara nos deja ver aquí. Pues vamos a cosechar estos calabacines serpientes. Vamos a ver si lo podemos, si lo podemos, ok. Ahí tenemos nuestro calabacín serpiente. Una maravilla. Ahora vamos a ver cuánto mide de largo. Una espectacular maravilla. Es enorme, ¿eh? Enorme. Si lo paramos, diría que es hasta más alto que yo si lo enderezamos. Hemos cosechado un buen calabacín serpiente, el que polinizamos hace un mes atrás. Ahora vamos a cosechar el otro para que lo veáis también una belleza. Vamos a dejar este por aquí. Vamos a dejar este por aquí. Para cosechar el otro. El otro, pues, yo creo que es del mismo tamaño, ¿eh? Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. El otro calabacín serpiente. Fueron los dos polinizados. Una maravilla. Una maravilla de calabacín. Así que... Cuando querráis la semilla, pues aquí la tenéis. Tenemos la semilla para el otro año. De este calabacín serpiente. Es más, no solamente hay este. Hay muchos, ¿eh? Ya mismo se los mostraré. La cantidad de... De calabacines que hay. Serpientes. Así que... Los invito a que... Lo plantéis. Y verán lo bueno que son. Una maravilla. Bueno, amigos. La verdad que... Estoy encantado... De haber este... De haberles hecho este vídeo para ustedes. Para que veáis la maravilla que tenemos aquí. En nuestro huerto. Aquí en Bruselas. Bueno, vamos a mostrarles... Vamos a mostrarles otro... Otros calabacines por aquí. Por aquí tenemos... Otras maravillas. ¿Lo podéis ver? También fue polinizado. Entonces... Pero este no lo vamos a cosechar. Este lo vamos a dejar aquí mismo. Porque... Todavía le falta. Y ahí hay otro. Aquí hay otro. Claro que están por... Están las ramas por encima. Pues ahí hay otro. Ahí hay otro. Y allá afuera hay tres, cuatro más. Pues por lo pronto hemos cosechado estos dos. Como los podéis ver. Me gustaría que los probaran. Para que vieran lo... Lo ricos y sabrosos que son. Bueno. Es un placer... Haberles hecho este vídeo para que... Lo vean. Y bueno pues... Los invito a que se animen... A sembrar... Este tipo de... De... De verdura. Que es muy buena. Amigos. Un placer. Hasta un próximo vídeo. Y no te olvides. Dale like al vídeo. Para que cuando subamos otro vídeo. Lo sigas viendo. De acuerdo. Un placer. Adiós. Bye. Bye.